y te quiero y te quiero tal como es porque mis besos enciendes cuando estoy cerca de ti oigan buenas tardes ¿cómo están? ya sé todo es muy sorpresivo también para nosotros la verdad es que no teníamos este en vivo preparado ni planeado ni nada ni tampoco les avisamos todo es muy como de pronto de repente de sorpresa de que qué onda y es que les tengo que contar algo la maestra Lupilú el día de hoy se lanzó a la carnicería a comprar un trozo de carne que generalmente compramos aquí hola Amado Huerta, Tatis Melchior, Kipi Anaya, bueno ahorita los leo les voy a contar rápidamente hoy la maestra se lanzó a la carnicería a comprar un trozo de carne que es el que generalmente compramos ¿no es así maestra? sí ay maestra hola ¿cómo están todos? hola hola y entonces en algunos otros videos ya les habías platicado que cuando compras este trozo tú lo lo ahora sí que lo cortas ¿no? lo lo pues ¿cómo se le puede llamar? sí lo porciono lo porcionas lo corto, lo porciono y lo hago en varias en varios cortes para aprovecharlo al máximo y de este trozo de carne lo ocupamos para diferentes cosas entre ellas por ejemplo ayer que comimos los tacos de suadero de aquí sale un trozo de carne que te sirve muy que bueno funge muy bien como suadero y tiene un saborcito muy especial una grasita muy especial en general toda la carne bueno ya la irán viendo a lo largo del video ya para que les adelanto más ¿qué les parece si mejor comenzamos? claro que sí confirmen lo de siempre ya saben el audio y hoy lo vamos a cortar juntos también para que ustedes si en algún momento prefieren y tienen la oportunidad es mucho más económico comprarlo completo y este y te rinde para varios guisados y lo pueden utilizar para varios guisados eso es lo interesante de este trozo de carne que si lo compras ya con el carnicero que te lo corte te lo vende más caro pero si se lo compras completo y ya tú lo cortas en tu casa te ahorras una lanita y aprovechas cada parte de este pedazo de carne de este trozo entonces maestra a ver cuéntanos desde el inicio entonces yo siento que rinde más yo pienso que rinde más sí sí rinde más porque tan solo los medallones este trozo de carne es de 2 kilos 100 gramos peso 2 kilos 100 ajá fueron 300 pesos 2 kilos con 100 gramos te costó 300 pesos lo que vienen siendo más o menos 14 dólares ajá y de aquí vamos a sacar el filete porque este es filete de res pero entero con todo hagan de cuenta que yo compro el trozo de pieza de filete pero completo pues a ver enséñanos maestra muestranos todo el tema bueno les voy a enseñar me voy a lavar muy bien mis manos voy a tener aquí un trapito limpio y con cloro y ya saben que hay que tener mucha limpieza entonces aquí voy a tener un trapito muy limpio y va a tener unas gotitas de cloro para poder limpiar nuestra área de trabajo y nos vamos a lavar muy bien nuestras manitas pero muy bien ya saben ya saben cómo soy yo qué gustazo lo que pasa es que como compramos ese trozo de carne para porcionarlo para hacer nuestros videos nuestras cositas ya saben y también es una muy buena pieza no sé si en algunos restaurantes han comido tacos de filete de res que son súper suavecitos pues de aquí sacan los filetes de res déjenme que les cuente de aquí sacan los el bistec les voy a tratar de enseñar a ver si puedo y déjenme comentarles que ya no soy güerita ahora soy azulita miren ya no voy a ser güerita ahora voy a ser morenita ya me cansé de ser güerita ahora sí ya que ni me digan güera los marchantes me voy a regresar y le voy a decir no ahora dígame adiós morenita siempre es bueno un cambio ya saben que este encierro como nos tenían entonces aproveché que ya están cortando el pelo aunque con cita pero ya ya nos están arreglando oiga pues miren les voy a mostrar quiero enseñarles porque el señor locutor me dijo no esto les va a gustar y yo pienso que sí miren todo esto déjenme déjenme enjuagar las manos y bajarles un poquito la la cámara porque si no no van a ver y lo que quiero es que vean muy bien y que aprendan a usar un cuchillo sin cortarse los voy a bajar un poquito más porque no ven entonces si a mí me importa mucho que vean no importa que no me vean a mí yo quiero que vean muy bien ahí se ve hijo señor locutor a ver parece que así miren quiero que vean que este es el trozo de carne entonces todo alrededor es lo que agarramos para el suave es una carne muy muy suavecita que nada más friéndola este trozo que va alrededor del filete se llama concha así me dijo el chef que se llama todo lo que va alrededor del filete de res se llama concha y que creen que está bien bueno entonces le vamos a lo vamos a sacar lo vamos a sacar de aquí porque le tenemos que quitar toda la pielecita a ver enséñanos el filete completo maestra para poder distinguir cuál es la concha cuál es el otro cuál es el medallón cuál es quién sabe qué déjame sacar mis cuchillos miren este es el trozo este es el trozo completo a ver si yo voy a la carnicería como lo pido así véndame un trozo de filete con todo así un trozo de filete completo completo te va a decir este no lo quiere limpio no 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 véndamelo así como viene y ya te lo que sale y ahí te lo pesa y es bien importante comprar así como por dos kilos porque porque va a salir un filete de muy buen tamaño para que hagan varios cortes varias cositas ahorita les voy a enseñar este está completo entonces le vamos a quitar todo lo de alrededor que es la grasa la concha y va a quedar el puro filete que es este este es el filete y le vamos a quitar todo el pellejito que trae aquí que es por eso es que lo limpian ahí ya cuando te lo venden te lo ya lo porcionan ahí ya te sacan tus medallones o el bistec o lo que tú quieras entonces vamos a ponerlo en nuestra tabla nada más que nuestra tabla está muy peque es que por eso la quiero cortar aquí adentro porque está muy chiquita mi tabla necesito una tabla más grande le vamos a ir quitando la orilla les voy a enseñar que es parte de la concha les voy a quitar toda esta orilla y aquí luego luego se ve aquí luego luego se ve que es el filete esta parte toda esta parte de hecho la orilla de un tanto cuanto desprendida no sí y luego luego se ve y ya le vamos cortando toda la orillita que les enseñe luego luego se se distingue que al principio me daba mucho miedo cuando me empezaron a enseñar a sacar el filete porque del filete sacábamos la tan pequeña sacábamos los medallones y ahorita les voy a enseñar que también sacábamos unos este unos el bistec ahorita les voy a enseñar no tengo aplanador ahorita siempre se tienen que enseñar a cómo improvisar déjenme sacar un trastecito para no ensuciarla en la piedra voy a sacar un trastecito voy a sacar hola amado huerta hola tatis melchior saludos amado huerta saludos cuadrupe rodríguez hola maría ramos hola besote hasta tijuana entonces vamos apartando la grasita que esto es lo que utilizamos luego para nuestro suadero y ahorita se los voy a partir y van a ver que esto tiene poca grasa y está bien carnudita verdad señor locutor esa es la parte que ocupamos para el suadero mira si es mira es por acá es por la carnita con un poquito de grasa y tiene siempre se agradece tiene muy poca grasa pero es de esa grasa rica no pesada y ya aquí ya sacamos nuestro filete vamos a quitarle toda la grasita de alrededor y cuál es la concha esta esta parte lo que pasa es que cuando se compra el filete de 4 o 5 kilos pues viene así como bien cubierto así todo esto cuando lo compras de 5 o 6 kilos que es esta parte es la más limpia porque la parte que se quedó allá la otra parte que también pesa como 2 o 3 kilos o 2 kilos este ya viene así como más cubierta de esto hijo que es la concha así entonces esta parte está muy limpia la nos va pues si no la vamos a utilizar muy bien nos va a servir para unos taquitos para unos medallones vamos a quitar toda la grasita la grasita se la tenemos que quitando con mucho mucho cuidado siempre piqué en el lado de allá y ya que tengan un pedacito para agarrar la grasita ya le meten el cuchillo ya le van sacando la grasita tienen que ingeniárselas porque no es muy fácil cortar la carne y así la vamos a ir desgrasando la ponemos ahí que no es muy dura es muy fácil de desgrasar miren aquí luego luego se ve la cañita del de nuestro filete luego luego se se ve por dónde va el filetito porque solito se va abriendo miren no necesitan a veces tanto utilizar tanto el cuchillo ya cuando lo aprendan a sacar y luego luego se va viendo la grasita en donde se se le va sacando la grasita para que quede limpio completamente porque el filete es muy muy limpio muy suave por eso es caro por qué no lleva casi grasa y es la parte más más suave de de la red y es un trozo largo parecida a la bola no sé quién ha ido a la carnicería y ve que luego les dicen de qué quieren sus bistec a de bola y es parecido el filete a la bola por eso a veces les dan gato poliebre pero luego dicen ahí salió duro el filete muy parecido a la a la bola y ya cuando conoces pues ya ya sabes distinguir otro pedazo de concha y ya aquí todavía tiene este pedacito aunque hay que tener cuidado miren le hacen así así y ya se corta por eso su cuchillo debe de tener mucho filo y ya le puede enjalar el pellejito se lo agarran con cuidado ya se lo pueden quitar de la grasita ya que si el pellejito se lo sienten muy duro y no se lo pueden quitar por le mete en la punta le van a meter la punta del cuchillo así alejando un poco su mano y ya ya le metieron y ya le agarran el pellejito este pellejito es muy duro si se lo deja queda corrioso el filete hay que quitarse luego luego se ve porque es como un hilito son como hay una pielecita que se le puede jalar sin problemas con la mano ya quitándole esa pielecita ya se ve el pellejito más duro para quitárselo que ese se lo le vamos a clavar el el cuchillo con la punta y ahorita les voy a enseñar para que no se vayan una corta tatis melchior entrando y dejando miráis su lais gracias por esos lais tan bonitos con la familia hermosa saludos desde high ward california bendiciones adelante maestra permíteme tantito ahorita miren esta piel en cita es es lo duro que si se lo dejan se va a poner corriosa a su carne entonces hay que meterle la punta del cuchillo sin acercar su mano le metemos la punta le vamos a hacer como un cortecito siempre alejando un poco la mano miren nada más así y ya de la piel lecita se le levanta y voltean su carne como ustedes acomoden para que no se vayan a cortar y ya se la quitamos con el cuchillo la vamos a cortar muy poquito jalándole jalando solito va a salir el pellejito es que este si se lo dejan va a quedar duro su filete este pellejito es muy duro le metemos el cuchillo la punta miren lo tengo la punta hacia acá hacia acá tengo miren ya nada más le jalo así ay madre santísima santa cachucha si es que les tengo que enseñar que lo hagan con mucho mucho cuidado porque el cortar la carne el porcionarla pues cuesta trabajo pero ya cuando se aprende mira aquí le decimos este filete de res que es la pieza más suavecita de de la res de aquí sacan un corte que se llaman medallones que nada más se hacen y son súper suavecitos y delicioso aquí se utiliza muchos esos los medallones en diciembre que los hacen a los tres quesos en salsa de champiñones y nada más los hazan con pimienta sal y hacen su salsa y listo los los hornean y quedan muy muy ricos luisa fernanda paz que es amigo te mandé mensaje del whatsapp es que no había visto el whatsapp paris de linda fernanda mars pero pronto lo checo y si miren a la piel y citan a dónde le meto el cuchillo pero con el filo para acá así cualquier cosa el cuchillo se va para acá y no nos cortamos le metemos la punta miren ya se le puede agarrar entonces ahora sí ya les les tiran y ya le van cortando ya nada más tiene un pedacito no trae tanta tanta piel se me reseca la garganta cuadrupa rodríguez sola olivia ruizola amado vuelta me estaba acordando de ustedes antes de su transmisión como que los llame con la mente nos conectamos papacito pues miren de aquí podemos sacar un medallón muy muy grande lo podemos sacar de dos dedos de dos dedos miren con este más grueso lo vamos a sacar de dos dedos que va a medir como unos ciento cincuenta gramos y lo vamos a cortar hacia abajo el primer medallón y vamos a cortar el segundo igual de dos dedos como está muy muy grande y tratamos de cortarle derechito hacia abajo dos medallones de muy buen tamaño de ciento cincuenta gramos a unos ciento setenta o doscientos quedan muy buenos y así el medallón a la hora de cortarlo lleva un poquito de grasa se lo quitamos porque tiene que ir completamente limpio porque es el chiste de este corte sacamos otro medallón señor locutor o cortamos una tan pequeña una tan pequeña una tan pequeña para que aprendan la banduki cortamos una tan pequeña bueno vamos a traer una bolsita vamos a traer una bolsita para poner nuestros dos medallones antes de eso les quiero explicar que los medallones a la hora de que ya los van a hacer estos son los medallones los cortamos un poquito redondos a la hora de que ya los vamos a preparar como están medios gorditos nada más les vamos a hacer así con el puño así así como que los adelgazamos un poquito pero ese es ya cuando lo van a preparar con la mano y ya ahí está su medallón miren está grueso no está tan delgado está de muy buen tamaño por si algún día quieren sorprender a alguien con un guiso así muy guau 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 y aquí ya nos salieron dos medallones de muy buen tamaño verónica castro hola lupi lue cari no la banduki como están hola vero oliva gonzález muy buenas tardes chicos cuadro de rodríguez hola amiguita verónica ofelia carrillo sí maría caudillo buenas tardes saludos cuéntanos maestra voy a sacar otro medallón porque está muy bueno está muy de muy buen tamaño ya saqué tres medallones para un guisado y aquí ya vamos a sacar una tan pequeña de aquí ya vamos a sacar una tan pequeña un corte muy de dónde sale para que salga bien bonita así la sacamos del final pero la corte muy chiquita pero ahorita ahorita la arreglamos miren le cortamos le vamos a empezar a cortar de aquí de aquí casi hasta acá la vamos a ir estirando la vamos a ir estirando igual igual le vamos a cortar así así como va como si la estuviéramos desenrollando como un caracolito mira este mensaje maestra dice marta andrade llegué a tiempo a la mejor clase del mundo mundial con la maestra más chingona ay mi vida lupita bendiciones para todos gracias gracias como le haces maestra gracias méxico miren aquí está la rachera y les voy a enseñar le vamos a dar unos toquecitos hagan de cuenta que a la hora de que la cortan es como si la estuvieran desenrollando a ver si les les puedo explicar ahorita voy a sacar otra para tratar de explicarles mejor porque porque no quiero que se queden con dudas y algunas veces lo más caro es sacar los medallones y comprar la pieza entera y les va a servir para hacer varios guisos comer rico entonces yo llego con mi carnicero y le digo déjame un trozo de filete pero así sucio entero con todo y concha así así le digo yo un trozo de filete con todo y concha así como va ajá luego te dice no hace lo limpio fuera porque a veces el kilo de de filete se lo dan a 300 pesos un kilo que te salen 4 filetes 4 este medallones de 250 gramos y aquí mira nos van a ya nos salieron tres medallones tenemos todavía un pedazo para unos tacos de suadero o para hacer esta carne en trocitos y la queremos desgrasar pero es mucha carne la que hay aquí las tan pequeñas ajá y ahorita estamos sacando una tan pequeña miren como salió gruesecita nomás le vamos a dar unos golpecitos así si tienen un rodillo también se pudiera con el rodillo no? también o con el tejolote mira también con el tejolote mira mira ya viste también con el tejolote ya la otra tan pequeña la podemos sacar más grande es que ya todavía me agarran los nervios con ustedes maestra no estés nerviosa tranquilizate respira gracias gracias asistente respira maestra no te pongas nerviosa si me pongo muy nerviosa porque saben porque me pongo nerviosa porque quiero que me entiendan quiero no sé quisiera explicarles muy bien para que entiendan para que aprendan porque ya les dije que todo lo que yo ha aprendido se los voy a enseñar así de que no me voy a llevar nada chicos miren con el rodillo así les tenemos que apagar porque así no se vaya a separar y el chiste de la tan pequeña es que vaya unida no y aparte con el golpeteo sirve que la carne se suaviza no esta es muy suavecita eh mucho más fuerte pues se suaviza más maestra tu dale golpes imagínate que es mi papá ay cállate pobrecito de tu papá tanto que lo amo no que crees que se me resbala vuelvo a lo anterior se me resbala y queda igual pues miren aquí ya tenemos nuestra tan pequeña y igual así como la la extendimos la vamos a guardar bien enrolladita la vamos a hacer rollo así así la vamos a enrollar muy bien muy bien para cuando la utilicemos esta carne la vamos a congelar nosotros miren y ya cuando se asa pues va a quedar un choricito porque creo la coste muy muy chiquita esta la voy a poner en otra bolsita chin ya se nos apagó la luz en la bolsa de las tan pequeñas si voy a allá déjenme traer otra bolsa ya nada más le asamos le ponemos tantito guacamole a un lado una enchilada de mole tantito guacamole y unas cebollitas bien asaditas no hombre ya tenemos unos frijolitos refritos y ya tenemos una tan pequeña aquí vamos a sacar la otra y ya no la vamos a sacar tan chiles es que si está muy muy grande el trozo chicos así va a salir bien bueno miren le cortamos le vamos cortando así él miren así está le vamos cortando de aquí de la base te sigues derecho como que le vamos le vamos dando la vuelta miren ya la vamos abriendo como si la fuéramos desenredando desenrollando más bien miren igual la aplanamos y la enrollamos y la guardamos rocio torres hola buenas tardes a todos bienvenidos lupi lue cari buenas tardes hola gracias chio por compartir los enlaces para que nos sigan por el canal de el blogging donde hacemos concierto virtual y llamadas blogs gracias por compartir la página para que nos sigan por instagram y por el facebook francisca márquez hola guapo saludos bendiciones hola francisca a luz lópez nos mandó un domingo abrazo Gracias Luz, un besote esta guadalajada Gracias mami, que Dios te socorra Y esta igual Igual le vamos a dar su aplanada Y la vamos a enrollar y la vamos a guardar Ya lista Es que si nos hace falta un aplanador Hola Gonzales, excelente clase maestra Luquilú Ay gracias Ya tan solo con que aprendan a limpiar el filete Y a sacar sus medallones chicos Ya, dense de santos Y se van a ahorrar una lana Y van a comer una carne muy buena, muy rica Y muchas veces no sabemos pedir las piezas Y la estoy enrollando porque ya la voy a guardar Ya la planeé y la estoy enrollando Y la vamos a poner acá No importa que salgan unas tripitas cuando las hacemos Pero van a quedar bien ricas, bien suavecitas Para los ricos tacones de arrachera Ajá, también sabes que las pueden hacer en cortecitos Y hacer como unas puntas Para que las preparen como ustedes quieran Unas puntas de res Unas puntas de res Y ya de aquí Podemos sacar unos buenos bistecs Bambi María Ortiz, buenas tardes ¿Cómo están todos? Muy bien ¿Y tú cómo estás? Chío Torres, amor virtual igual a super like Y gracias a todos los que nos ponen like Porque ese dedito para arriba Aparte que se ve muy bonito Nos ayuda mucho, muchísimo ¿No es así maestra? Y en estos momentos no se imagina Cuánta felicidad nos dan sus likes Olga González, dejen sus likes ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Jamie 1, 29, 15 Hola Mariana Ibarra, hola Edgarín Lupilú, hermosa Saludos chicos pechos Hola Mariana Ibarra, toda una experta en Lupilú Mi bella maestra Pues son cosas que uno va aprendiendo, hija Y son unas buenas piezas de carne Que si lo pides así, pues como les digo sucio Y ustedes lo limpian Comen carne de muy buena calidad Imagínate de aquí cuántos guisaditos te pueden salir Mira ya tenemos, ahorita les voy a enseñar Dos tan pequeñas Tres medallones Guadalupe Rodríguez Hergarín Queremos ser en nata virtual Ya las extrañamos Ay, estaría padre, ¿verdad? Hacer un concierto virtual Ya nos hace falta ¿Qué les parece si la próxima semana? El viernes, el próximo viernes ¿Qué les parece? Si hacemos la cita de una vez Y nos vemos el próximo viernes Para que vayan preparando su botana Su bebida favorita Y nos vemos en un concierto virtual Próximo viernes 8pm Les late Y este es como el final del filete Le estoy quitando los pedacitos de grasita De cuerito Para que quede muy muy limpio Y de aquí podamos sacar otro bistec Así lo ven Que es una bolita Pero miren Ahorita vamos a sacar de aquí un bistec Y de aquí Estos bistecs los pueden freír Los hacen con papitas Con chile pasilla En salsa verde Y ya tienen Pues para Alguien así Que sea de tres personas Porque aquí Ya van tres medallones Dos tan pequeñas Y de aquí van a salir Y de aquí van a salir unos Procitos de bistec Muy muy buenos Sí, sí, el viernes Dice Kitian Naya Guadalupe Rodríguez Sí Mariana Ibarra Ya arrojiste Karina El próximo viernes Igual y tener un beso Un beso a tu boca El próximo viernes El próximo viernes Es la T Es la T Ya está Les voy a poner aquí Para los que no tengan Este Entendido por dónde Es que si es el concierto virtual Aquí en el chat Les pongo El enlace Para el canal De El Blogging Donde hacemos Nuestros conciertos virtuales Para que Nos veamos El próximo viernes Ahí A las 8pm Toda la banduki Como de que no Vas a estar ahí maestra Claro Voy a llegar temprano Bambi Con mi botana en la mano Si es con botana O sin botana Claro que es Igual y le robo Un beso a tu boca El próximo viernes Es Qué hermoso tu suéter Lupilú Dice Mariana Iparra Ay mi vida ¿Qué crees que me lo regaló La manduki mami? Chío Torres No olvidan dejar Su amor virtual Deditos pa' arriba Super likes A nuestros niños Edgar y Lupilú Gracias Chío Por organizarte Los likes Casi la mayoría De mi ropa Me la han obsequiado Ustedes Me han vestido ¿Cómo se llama La pieza entera O cómo se pide? Dice Mariana Iparra Mira yo la pedí Este es filete De res Completo Con todo Y concha Así sucio Como dicen Los Los carniceros Se la limpio No 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 Así demelo Con todo y concha Yo lo limpio En mi casa ¿Por qué? Porque el filete Solo pues Es caro Y ya tan solo Con que te lo venden Así Haces varias cositas Mira ahorita Te voy a enseñar Todo lo que está saliendo Y no estoy Aplanando Tanto los visteces Que van a quedar Gruesecitos Pero que crees Esta Le das una asadita Y quedan Bien suavecitos ¿Verdad hijo? Si Es una parte De la res Muy muy suave Belén Osorio Que bueno Si alcancé A llegar al en vivo Lupilú Edgarín Ya estoy aprendiendo A cocinar Mucho con ustedes Ya vi muchas recetas De los dos Años atrás Y ya hice Varios saludos Que bonito Belén Te mandamos Un beso Y que tal Mami Bien ricas Te quedaron Cuéntanos Mariana Ibarra Gracias chicos Por explicarnos Excelente piteo Si este video Les va a servir De mucho Les va a ser De mucha utilidad Sobre todo Ahorita que necesitamos Estar Al Tanto De economizar Lo más Que se pueda Aquí le van a ahorrar Al tema De las piezas De la carne Porque gran parte De lo que se cobra En la carnicería Pues es que El carnicero Te da las cosas Ya limpias Ya listas Ya cortadas Pero si lo pides Completo Y lo cortas En tu casa Digamos que te rinde Un poquito más Y te cuesta Un poco más barato No maestra Y esta pieza Es muy fácil De cortar La próxima vez Que la compre Vamos La va a cortar Este El señor locutor Para aprender Maestra No Para que ven Que no es tan difícil Y para que aprendas También Miren Acá ya tenemos El bistec Vamos a terminar De porcionar Toda nuestra carne Para que veamos Miren Bistec Se salieron Dos Tres Cuatro Y de muy buen tamaño Cinco Pues si Cinco de muy buen tamaño Miren Te sale para un guisadito De una familia De cinco Con sus Te van a comer muy bien Con sus papitas Sus nopalitos Su salsita Unos frijolitos O una sopa Y ya comieron bien Delis Y ahora les voy a enseñar La concha La concha Es esta Que es la que Regularmente ocupamos Para hacer los tacos De su atero Si es muy muy rica Ese es el filete Y les quiero enseñar La concha Les quiero enseñar Porque miren Estas cañitas Así como las ven Es pura carne Y la concha Es bien Reminora No maestra Si Yo creo que si salen Una buena cantidad De tacones De ahí Que te gusta Para cuantas personas Igual yo pienso Que como para cinco Para cuatro Mijo Pero bien Para cuatro Muy generosos Ajá Es esta pieza Si ustedes De esta pieza Que vamos a hacer Hijo La vamos a guisar La vamos a hacer En tacos En que la vamos a hacer Yo digo que la guardemos Y más adelante Hacemos su atero Ajá Tacos de su atero Si esta pieza Ya cuando la utilicemos Ya nada más la abro Así En dos o en tres La voy a abrir de una vez Para que vean De una vez De una vez Ya me encarrere Ya que estamos en esto Ya que entramos en gastos Le vamos a quitar Toda la pielecita Haga de cuenta Que ya va a usted A guisar sus tacos Entonces ¿Cómo le haríamos? Cuéntanoslo todo Ajá Miren Esta es la concha Entonces Si ya vamos a armar Nuestros tacos Hay una especie Como de tripita Medio dura Que hay que quitarle Hay que revisarla Antes de De que la La cortemos Esta pieza Necesita Como un tubito A ver Acercalo a la cámara Mira Para ver Cuál es ese tubito Pellejoso Duro Ah si Luego luego se ve Miren Que es duro Como un pedacito Como de manguera Y luego luego Se siente Es como un tendón Ajá Si Luego luego Se le siente Ya cuando empiecen Se le siente Se lo quitamos ¿Por qué? Porque a la hora De freír Esto queda muy duro Y se pueden lastimar Un dientecito No quiero que se lastimen Un dientecito Entonces Este si lo vamos a abrir Lo vamos a abrir Maki Hernández Buenas tardes Banduqui Hola Maki ¿Cómo estás Maki? Pelem Osorio Orales No sabía Que se llamaba El tecolote ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Miren Ya lo abrí Y de aquí Lo voy a volver a abrir Y ahorita les voy a enseñar Que es pura carnita Esta es pura carnita Y esta es la concha De donde sacamos Los tacos de suadero Y cuando los prueben Me van a decir Quedan deliciosos Muy suavecitos Muy llenos de sabor Y ya ustedes Es al gusto de cada quien Si quieren Le quitan un poco de grasa Nosotros se los dejamos Miren De esta parte Se ve que tiene grasa Pero poca Miren Esta es la parte de atrás Y la que cortamos La que abrimos Es esta Miren que de carnita Tiene Es pura carne Entonces Del lado de la grasa Le vamos a hacer Sus cortes Como al Al suadero Sus cuadritos Ya ven Que lo cortan Así ¿Por qué? Porque a la hora De freír Como ya va Abierta La La grasita Ya empieza Como a desintegrarse Y se desgrasa Bien rico Y con esa grasita Que va a soltar Vamos a A envadornar Nuestras tortillitas Se las hacen Sus cuadritos Miren Pero no hasta abajo Porque si se las hacen Hasta abajo Se va a cortar Su carne Casi a la mitad Luego Luego se siente Que no lleguen Al final Del corte De la carne Nada más Como hacerle El marcaje Ajá Miren Esto es Todas las marquitas Si se alcanzan A ver hijo Si y también Hacerle esos cuadros Sirve para que Se sabrocee más ¿No? Cuando la estás Cocinando Cuando le ponen Su sal Su pimienta En eso se le mete Todo Así Ya saben Que del lado De la grasita Es donde se le hacen Los cuadritos Y no se llega Hasta abajo Miren Está entero este Si no tiene usted Un filete Para practicar Puede practicar Con la panza Del esposo Ay No digas eso Niño Y de ahí Ven Vamos a practicar Unos cuadritos Unos cuadros De lavadero Claro que no Maestra ¿Cómo crees? Me diste miedo Por un momento Estaría muy fuerte Pues fácil Fácil Es más de Como tres cuartos De carne De concha Está muy Muy bueno Y está igual Este es un trazo Largo Pero también Se le puede Filetear Alrededor Se puede Como abrir Porque está Un poquito Gorda Si ustedes Ven que tiene Un poco más De nervio En el otro lado De ese nervio Grueso Feo Que no se cose Hay que quitárselo Entonces Le vamos a meter Así El cuchillo Por en medio Con mucho cuidado No se vayan A cortar Por favor Está muy bonita La carne La vamos abriendo Para que vean Cómo va el corte Y tampoco Le vamos a llegar Hasta el final Para que quede Como abierta Como en bistec Está muy carnudita Tiene grasa Pero No tanta Porque muchas veces Al suadero Creo que le meten Más grasa Que carne Este pedacito También lo vamos a abrir Rocío Torres Guau Lupilu Por algo Eres la maestra Todo esto Lo aprendí Mija Y me interesa Mucho Que lo aprendan Y ya que Más bien Edgar me dijo Ya que lo vas a porcionar En señales Mira ya Ya lo abrí Era una sola tripa Ya lo abrí Y ya quedó Entonces Lo vamos a marcar Igual Del lado De la grasita Con cuadritos Para los que viven A los United States Y luego piensan Que allá No saben igual Los taquitos De suadero Pues háganselos Ustedes Comprando su pieza Entera Ya vieron De donde Van a agarrar El suadero Y les van a quedar Bien ricardos ¿A poco no maestra? Si Aquí nada más Le hacen cortecitos Así muy ligeros A donde ven Que está Grocecita la carne Aunque no queden Así como en cuadritos Para que a la hora De que la Metan a A freír Por esos cortecitos Que quedaron gorditos Se les meta La salecita El aceite Marta Andrade Usted Lupita Explica de una manera Tan bonita Como las maestras Bolita Palito Bolita Palito Es que ¿Qué crees mami? Que También hasta Para enseñarles Hay que tener Un poco de paciencia Y a mi me interesa Mucho Que se enseñen A limpiar su filete Porque la verdad Nada más Por limpiarlo Este es Más caro Y ustedes Vieron ahorita Tal vez dicen 300 pesos Suena así como Como fuerte Como un gasto fuerte Ajá Pero si Si toman en cuenta El tipo de carne Que es de muy buena calidad El filete es En algunos lugares Luego luego se ve Y luego se ve cuando Tienen esa Pielecita Al principio A sacar A sacar el pollo Este voy a comprar Mi aplanador De bistec Porque también Si algún día Tienen una pieza De Una pechuga De pollo Entera Para enseñarla A cortarla En fajitas En bistec Y que la pueden Aplanar en la casa Este Improvisando Que no se le Cierra el mundo Entonces a mi Si en lo personal Me interesa mucho Que aprendan Todo esto Porque es un Buen corte De carne De muy buena calidad Y que si Si ahorita Se ponen Ustedes A ver Cuanto nos rindió La verdad Yo pienso Que nos rindió Mucho Porque mira Tan solo Para los tacos De suadero Más o menos Ahorita que venga El señor locutor Yo digo que Más o menos Es más De medio kilo Entonces De aquí Ya te salen Unos buenos tacos Tres cuartos De concha Para los tacos De suadero Salieron Seis Bistec Que para un guisado Ya te sirve Muy bien Para un día De comida Este es para un día De comida Este es para otro Y aquí ya tienes Para dos Esto la puedes cortar En tiritas Estas tiritas Las puedes desenrollar Las cortas En pedacitos Y igualmente Lo puedes hacer En otro guisado O la puedes freír Completa Las dos Tan pequeñas Y ya Les cortas Un trozo A cada quien Y se los das Con una enchilada Un tantito guacamole Unas papas A la francesa Unas cebollitas Te puedes comprar Unas cebollitas De rabo Asarlas Hacer tantita salsa Ya comiste Bien rico Sin problema Aquí ya salieron Dos tan pequeñas Que las puedes Porcionar Como para Unas tres personas También Salieron Tres medallones De muy buen tamaño De muy buen tamaño Que las puedes Salpimentar Asar Y ponerles Una salsita De crema De champiñones De elote De queso Los puedes gratinar Los puedes hornear Y aquí ya tienes Para otras Tres personas O los puedes hornear Y ya los divides En A la mitad Según Los aplanas Bien con tu puño Para que queden Un poco más anchos Y te rindan Para unas Cuatro Porciones O cinco ¿Cómo ven? Excelentísimo Dice Pamela Hernández Que nos pide Por favor Saludemos A Brandon A Diana A su Mora Monserrat Porque siempre Nos ven Y bendiciones Claro que sí Pamela Saludos para todos A Brandon A Diana Y a Monserrat Y también para ti Pamela Muchos saludos Mándales besos Maestra Besos para todos Pamela Brandon ¿Y quién? Pamela Brandon Diana Y Monserrat Diana Y Monserrat Un saludote Un beso Que Dios me los cuide Pues qué tal Esperamos hayan disfrutado El video Un video un poquito Diferente digamos Pero tiene mucho Que ver con la comida Pero diferente en el aspecto De que les va a ser útil Para la onda de economizar ¿No es así maestra? Yo digo que vengas a ver A ver a ti ¿Qué te parece? Me interesa mucho tu opinión Maestra Como persona externa De aquí de la cocina Este Pero yo no soy externo maestra Yo soy muy de la cocina No ahorita eres un externo Yo soy un chico muy de la cocina Muy hogareño En este momento es usted Un externo ¿Por qué? Porque está allá ¿Cómo crees maestra? No doy crédito Yo en lo personal Me agradó mucho enseñarles Si ustedes gustan Otra vez que vuelva a comprar Yo esta pieza de filete completo Con mucho gusto Lo volvemos a repetir Las veces que sean necesarias Las veces maestra A ver tú Ve qué tal Pues ya se estuvo viendo Por ahí Por la Ay ¿Quién más nos mandó Este Domingo? ¿Alguien más nos mandó Domingo? Deja a ver ¿Quién más? Qué barbaridad A luz A luz Luz Chula Besote hasta Guadalajara Este Mira pues yo opino Lo mismo que tú opinabas hace rato Miren punto número uno Esto es la carne de los suaderos Pésala Yo digo que es un buen Como para cuatro personas o tres ¿Bien? Cuatro personas Sí Sí Muy generoso Muy generoso Es bastante Yo calculo más o menos que aquí son como 750 gramos Yo creo que un poquito más Como 800 Casi es un kilo Un poquito menos de un kilo Ponle tú como 750 gramos Cuatro personas Porque aproximadamente Una por persona Lo ideal es Es 150 gramos de carne El consumo ideal por persona es 150 gramos de carne Y ya es muy generoso Entonces sí Aquí cuatro personas O cinco Pero sin problema Cuatro personas muy muy generosos De los tacos de suadero Los visteces Que te salieron ¿Cuántos? Seis Igual aquí Pues es más de medio kilo Seis visteces Aquí ya tenemos guisado para dos Dos días ¿No? Ya los puedes hacer con papas En salsa Etcétera Etcétera Asados Acompañados con opal asado Por ejemplo Las tan pequeñas Estas sí están más chiquitas ¿No? Ajá Estas ponle tú para dos personas Estas son las tres ¿No? Bueno sí tres Porque están largotas Ajá Para tres personas Igual ahí tienes el guiso de otro día Y los medallones que te salieron tres De muy buen tamaño Pero estos sí están muy gigantescos Y son como para una comida cena de lujo Este Pues para cuatro Cuatro guisados muy lucidores Muy rendidores A un super precio Porque trescientos pesos para cuatro veces Me parece que está de un super precio Pero son cuatro Cuatro veces que vas a comer Muy delicioso Así que me parece excelente Porque la carne es muy suave Es un corte muy muy caro Sí Tomando en cuenta que el corte que tenemos Es el corte de la mejor calidad Por así decirlo ¿No? Ajá O sea hay cortes más caros Pero en filetes muy suave Muy Y les va a durar para Sí digamos que el corte más Más caro De la comida tradicional De la comida de todos los días ¿No? Ajá Es como el más selecto Por así decirlo Claro ya si quieres un ribay O un tibón O ese tipo de cosas Pues ya es otra cosa Pero Esa ya es como para una parrillada de fiesta Más o menos Les va a Esto nos va Nos salió Más o menos en setenta y cinco pesos Por Por guisado Está perfecto Muy bien Y nada más Aquí lo difícil es Porcionar Limpiar Y porcionar Eso es todo Pero setenta y cinco pesos Pues se me hace muy bien Excelente precio Se me hace muy bien Y en realidad no es nada tardado también hacerlo ¿No? Les van a quedar guisados muy súper económicos Y deliciosos Incluso hasta pueden limpiar su carne Y decirle al carnicero Ahora me la moler Y ya se hacen unas hamburguesas de muy buena calidad Esperamos chicos Bueno muchas gracias primero que nada Muchas gracias Muchas gracias A pesar que no les avisamos A pesar que fue todo muy improvisado Muy de momento Pues se conectó bastante banda Muchas gracias por estar aquí Esperamos hayan disfrutado el video Que les haya sido de mucha utilidad Maestra Despídete por favor Pues ya saben que para mi Es un placer enseñarles todo Todo lo que Podemos este Pues Ayudarles para que coman rico Y pues de buena calidad Más que nada Rico Económico Y de buena calidad Les dejamos muchos besos Y les deseamos que tengan un excelente fin de semana Disfruten lo que queda de sábado Mañana disfruten al máximo su domingo Consiéntanse Pásenla bien Disfrútenlo mucho Disfruten su familia Disfrútense ustedes Que les digo Y recuerden que de este lado Se les quiere muchísimo Con todo el corazón Nos vemos pronto Y ya quedamos lo del viernes Viernes Concierto virtual Gracias maestra De nada Ya saben